Muy bien, seguimos conociendo más instituciones de nuestra localidad. También vamos a ver al hospital, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿cómo se llama el hospital de Guaral? San Juan Bautista, muy bien, ¿verdad? Ese es el hospital, ¿ya? También vamos a tomar en cuenta aquí hospitales y postas médicas, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las funciones de esta institución? Bueno, la función es poder cumplir, ¿ya? Y entregar asistencia médica a los enfermos. Ya deben de realizar también campañas de vacuna. Sí, esa es la función de un hospital, ¿no? Al llegar un enfermo, hacerle los análisis, ¿ya? Atenderlo, no tenerle paciencia, ¿ya? Para que lo puedan curar. Muy bien. También vamos a ver, ¿ya? A ver, en el hospital, ¿quiénes trabajan? Ah, en el hospital les trabajan los doctores, ¿verdad? Pero no solo los doctores trabajan, sino también con ayuda de los enfermeros. Muy bien. También trabajan los dentistas, ahí también hay dentistas, pediatras, también están los psicólogos, ¿verdad? Cada uno en su área, ¿no? Pero de una u otra forma colabora, ¿ya? Con poder aportar en la salud de los enfermos. Entonces, claro, los ayuda a curarse. Y ahora también vamos a ver, ¿ya? A la comisaría, ¿ya? Y vamos a ver cuál será la función de la comisaría. ¿De qué se encargará? Nos dice, se va a encargar de poder mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué nos quiere decir? Que los policías tienen la función, ¿ya? De poder brindarnos seguridad. ¿Ya? Y así no haya tanta delincuencia, tanto robo, tanto asesinato. Que vemos en las noticias, ¿verdad? Por ejemplo, ahora los policías, que son los que trabajan en la comisaría, ¿no? Son los que están sacando cara por nosotros ante este virus, ¿verdad? Los policías están haciendo que los ciudadanos puedan respetar las leyes, ¿ya? Entonces, nosotros también debemos de respetar a los policías porque ellos hacen un gran labor. Muy bien. ¿Ya? Ahora también vamos a ver otra institución que es muy importante. ¿Ya? Nos dice la compañía de bomberos. Nos dice, ¿ya? Hasta, mira, la compañía, ¿no? Este es de moral, ¿no? Acá también nos dice que su función principal, ¿ya? Va a ser apagar los incendios, va a ayudar a la comunidad en accidentes. Entonces, cuando, por ejemplo, hay inundaciones o rescate, ¿ya? Nos dice, todos los trabajadores son voluntarios, ¿ya? ¿Quiénes trabajan en la compañía de bomberos? Los bomberos y lo hacen de una forma voluntaria. Ellos no tienen un sueldo, ¿ya? Son bomberos de vocación, de corazón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto en las instituciones de la localidad, la municipalidad. Muy bien. Hemos visto también los hospitales y las postas médicas. ¿Cuáles son sus funciones? También hemos visto la comisaría, ¿verdad? Y la compañía de bomberos. Y por último, también vamos a ver la iglesia, ¿ya? En la iglesia nos dice, es una institución pública que va a prestar atención a las familias y a la comunidad, ¿ya? Tiene como función propagar la fe y las creencias religiosas. Claro que sí. ¿Y quién será la mayor autoridad en la iglesia? ¿Quién será? Muy bien. Es el párraco o el padre, ¿verdad? Él es el encargado de hacer las misas, ¿no? También va a ser el encargado de organizar los sacramentos como el bautismo, la confirmación, la confesión, ¿ya? Y también el matrimonio, ¿ya? De todos estos sacramentos se encarga el párraco, ¿ya? Entonces, hoy hemos podido conocer un poco más sobre las funciones que cumplen estas instituciones que son muy importantes, ¿ya? Cada uno es muy diferente, pero a la vez, ¿ya? Es muy, es primordial para nosotros, ¿ya? Aquí todavía faltan algunas instituciones, ¿no? Como por ejemplo la escuela, ¿no? También la Biblioteca Nacional, ¿ya? Muy bien, amores. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Nos vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Cuídense.